Oración de la noche de hoy jueves 31 de agosto del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, imploro tu presencia en esta noche. Necesito sentirte en mi vida, abrazando mis momentos. Otórgame esperanza, para no flaquear, caridad, para amar, cada instante, y así irradiar amor a todos. Te alabo por esta noche, en la que me permites contemplar tu perfección a través de tu obra. Cuando observo las estrellas en el cielo brillando, siento tu mirada amorosa posándose sobre mí, cuidándome y protegiéndome. Te agradezco por todas las señales que durante este día me has entregado, permitiéndome descubrir el inmenso amor que me tienes. En la belleza de tu amanecer, pude recibir tu mirada, que vela por mí. En la serenidad del atardecer, comprendí que siempre has estado a mi lado, y jamás me abandonaste. Libérame de las cadenas, de los apegos sentimentales y materiales. Al llegar al final de esta jornada, me regocijo al reconocer tu generosidad hacia mí. Sé que todo lo que poseo, es resultado de tu infinita decisión de brindarme todo. Solo tú, posees palabras de vida eterna y salvación. Hoy me dispongo a defender tu palabra, con serenidad, seguridad y firmeza. Ayúdame a despojarme de sentimientos de rencor, orgullo y desesperanza. Infunda en mi alma actitudes, como el perdón, la humildad y la confianza en ti, para que pueda permanecer en tu presencia. Hazme consciente de las bendiciones que colman mi vida. No permitas que mi enfoque, se centre únicamente, en las dificultades y problemas. Que siempre esté consciente, de tu generosidad, y bondad de mi vida. Permíteme, recibir en mi corazón, al final de este día. Una palabra que me impulsa a levantarme, y a vivir en tu presencia. Solo tú me otorgas la paz que me permite dormir tranquilo. Y te agradezco, Señor, por brindarme espacio como este, donde puedo ser sincero contigo. Que esta noche, sienta tu mano sanando, cada rincón de mi ser. Que en todo momento, me sienta seguro bajo tu compañía. Gracias por darme la oportunidad, de comunicarme contigo desde lo más profundo de mi ser. Dios mío, confío en mi corazón a ti, para que lo cures de la enfermedad del pecado. Libérame de las huellas del pecado, para que mi corazón sea un santuario dispuesto a recibir a tu hijo Jesús en mi vida. Dame la fortaleza, para mantenerme en pie con firmeza. Que entienda, que ciertas experiencias, han quedado atrás, y no necesitamos revivir, como cadenas que atan, y lastiman. Que hoy, el poder de tu amor, me haga libre, y me permita descansar en tus brazos tranquilos, y sereno. Gracias por estar a mi lado, velando por mí, y brindándome un descanso sereno, y lleno de paz. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, para la salvación de todos los que creen. De los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. Romanos primero, versículo 16. Que la noche te brinde descanso, y te inspire, a despertar con entusiasmo, por lo que está por venir. Amado Señor, aquí nos tienes de nuevo, arrodillados, y humildemente agradeciéndote por tus bendiciones en este día. Por habernos protegido, Señor. Por darnos enseñanzas, por darnos bendiciones. En esta dulce y tranquila noche te pedimos, que nos guíes y nos protejas, que cuides nuestro hogar, y las personas que amamos. Que tengamos un sueño reparador, si es tu voluntad, para que el día de mañana, podamos despertar, con una sonrisa en nuestros labios, descansados, dispuestos a conquistar el mundo, y a disfrutarlo, porque es un regalo tuyo, Señor bendito. Amén. Si te ha gustado esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba, y me dejas un comentario, escribiendo una oración para ti, o para la persona que lo necesita en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.